Esta semana santa será inédita, esto debido a la pandemia que recorre el mundo. Así es la propuesta de vivir la pasión de Cristo de parte de Monseñor Antonio Soto. Yo diría dos cosas, primero en un estado de oración, todos hay que orar y también saber que este sacrificio que a lo mejor nos va a costar mucho, el no poder ir a bendecir mi ramo, el no poder ir a la misa de la cena del Señor, a no ir a la procesión del silencio, a la pascua del sábado en la noche, a la grande fiesta, que eso nos sirva como para tener hambre de Dios, para después hacer todo lo debido para agradecerle los beneficios que nos da. No sabemos cómo esto evolucione. Puede ser que sea un poquito que baje la pandemia, que baje el peligro, que baje la contingencia y puede hacer que nos den chanza, no sé, de celebrar alguna cosa públicamente, pero por lo pronto ahorita estamos en que no vamos a celebrarlo. Lo segundo, ¿cuál es? Que estén bien atentos a las redes. Tenemos la página del santuario, las otras páginas, B15, que en estos momentos se ha convertido, yo creo que ustedes lo han visto, en un boom de visitas, porque han seguido muy de cerca todo lo que ustedes transmiten. Hoy en día son ustedes, vamos a decir ahorita, la vanguardia de la comunicación en todos lados, junto con la radio. Y por eso yo les digo, todos atentos a estas redes, para transmitir ahí, para que desde su casa, si no es posible asistir, que desde ahí sigan todas las celebraciones que vamos a hacer en Semana Santa. Y de esa forma no vamos a padecer nada, tranquilos en su casita, con una disposición muy buena, ahí ese mismo día llevan su ramito y desde ahí se los bendecimos. En mí todo eso, que lo vivamos de otra manera, pero con la misma intensidad. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.